Hola, buenas y bienvenidos al Hearth of Ariadne IV Con esta mini EP operativa que estoy haciendo con Trax Putos chavistas, sí, en eso estamos de acuerdo Y estamos aquí luchando por tierras españolas y por sus habitantes Team Democracia o Team Z Team Democracia La Z siempre gana La Z siempre gana La Z siempre gana Siempre Al 100% No me vas a elegir entre Democracia y Z Z porque... A ver, obviamente la Democracia debería ser superior a la Z Me acabo de ver el resultado de la batalla y yo he hundido un cruceo ligero Me has hundido un cruceo ligero y un destructor así que sí, te ha salido bastante... Y eso que vas en general, eh O sea, cátate Sí, sí, yo por eso... Cátate del destructor que te hubiera hecho de haber ido con Almirante Sí Estarías llorando Jajaja ¿Qué han tenido la batería por el hecho? Porque... No A ver, la verdad que las divisiones del País Vasco han hecho un buen trabajo pero están llegando a su fin, están llegando a su fin, la bolsa de la bolsa, respecto a la bolsa y la verdad es que hostia, la bolsa de la bolsa, te voy a embolsar Ano que ahora me embolsas tú vamos dos horas, dos horas, vamos, por la democracia, una, vamos, sí, sí, no me he enterado lo vais a conseguir chicos, vamos, a ver una botella que estoy a punto de perder ¿cuál estás tú a punto de perder? días no me he creado, si pierdes una batalla en Aragón voy a llorar de felicidad voy a centrarme en eso y luego voy a ponerlos se defiende pero Madrid será la tumba del fascismo Madrid será la tumba del fascismo Madrid será la tumba del fascismo repítelo Arce lo veremos en breve Arce, ¿no lo puedes decir o qué? a ver, yo lo puedo decir si te quedas contento Dilo Madrid será la tumba del fascismo pero no va a ser no va a ser no, no va a ser joder mira, los italianos me están ayudando ya en la batalla esa o sea, están cumpliendo con su vida sí, sí, sí los italianos siempre cumplen en serio, la batalla esa de... si, hay un par por ahí infinitas ¿y de la muela y toda esa zona? eso lleva ¡buah! te juro que lleva un año bueno, un año no porque no llegamos en el juego pero es que lleva desde el inicio no, pero bastante exagerado sí que lleva así hay que liberar el frente de madre el destrozo que me has hecho ahí es que me gustaría llegar bueno, a revelar planes nazis, ¿no? aunque bueno, planes soviéticos pero bueno, nada es que, tío, no puedo comentar nada realmente, tío ¡He ganado! ¡Gloria al alianza! Porque me he retirado, ¿eh? Porque me he retirado, que si no, no ganas. ¿Cómo está el oro del Banco de España? Preguntas a los rusos. Yo qué sé. Bien, ¿no? Yo creo que sí, que está bien. Está por ahí viajando, conociendo mundo, ¿no? Conociendo mundo. ¿Quién dice que se va a extraviar? Yo no lo creo. Bueno, no nos vamos a condenar con la victoria, de momento. Unos tiempos. Pero esas tropas españolas del bien, empiezan a recuperar del todo Navarra y el norte. Ya se asientan en las puertas de mar. La verdad que es mucho, tira y afloja, ¿eh? Sí, sí, sí. Con paciencia también, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Cada paso a hacerlo bien pensado. O no. O ir a lo loco, ir a lo loco y quedar cetetico. También puedes hacer como he hecho yo con los barcos. Y he dicho, oh, un barco. Voy a enviarlo. O sea, ¿en qué puede salir mal? Oye, que tampoco... O sea, he ganado la batalla de coña, yo que me sé, ¿sabes? Pues sí, porque tampoco... O sabíamos que iba a pasar. Ojalá me podrías dar una industria, tío. Sí, pues acabo de reconquistar la de Bilbao, así que... Así que no, ¿no? La batalla de Málaga, bueno, de Lowe, Málaga, también no sé cuánto lleva, pero... Capítulos y capítulos, ¿eh? No, hay alguna ahí que, bueno, que está rozando la infinidad. Oye, me molaría poder cambiar el nombre de las provincias. Me pondría varios... Sí, como no hay nombres, pues después ponemos nosotros los nombres. Sí, oye, pues sí, oye. Que parado, que si no quiere hacer el trabajo, pues bueno, ya se lo hago yo por ellos, ¿sabes? Claro, claro. No quiero problemas. Joder, hay una unidad que... Tristemente, va a ver su derrota, hermano, estrés. Del fascismo. No, pues yo creo que no estábamos rayando por jugar a velocidad tan baja, ¿eh? Pues... Sinceramente, no he pensado en aguantarte tanto en lo que es la zona de Andalucía, ¿eh? Pese a que traías más a esa compañía. Yo es que en Andalucía tampoco estoy presionando tanto, ¿eh? No te creas que... Ya. A ver... No, estoy reforzando... Todas las tropas que he liberado ahora las he mandado hacia otros lados. A ver, vamos a... Bueno, poco a poco, por Extremadura y por esta, está siendo lo más productivo, sí. Tu mejor zona es Extremadura ahora mismo, dirías. Sí, yo creo que sí. Vamos, perdón, estoy avanzando más. Ya. Pero me parece que estás reforzando y tengo varios huecos. Hombre, hay alguna zona de dragón que metes más fastidio. Y también. No sé, lo de... Extremadura está siendo una jugada de cartas que puede salir muy bien o muy mal, porque... Mira, hay una unidad ahí que la tengo muy jodida. Tú también. Hay otras que me han aguantado, no sé si. Ya veremos a ver cómo sale. Quizás hay con tropas de montaña, tío. No es por nada, ¿eh? No, no, sí, tenías razón. Pero es que... Lo de las tropas de montaña y eso... No lo he... No le he dicho ni puto caso, sinceramente. Ah, vale, vale. Yo he tirado pa'lante... Ya. También está bien, también está bien. No va a haberse mucho. Sí, sí, hay que improvisar en esta vida. Bueno, va a ser todo a... Planearlo. Pasa que... Los soviéticos no terminan de cumplir. Espera que los nazis te están haciendo un mejor trabajo. Puedo acabar con los putos navarros, en serio. Ah, poco a poco te voy... Sí, poco a poco, sí. Hay un par de unidades por ahí que me las pasan. De hecho, ya tienes más unidades que yo y empezaste con... Empezaste con... Empezaste con... Es que, claro, te... Sí, te he... Te he eliminado dos en el norte y tres en Madrid, así que con eso ya son cinco. Pero bueno, tampoco pude apuntarlas, así que es lo que hay. Sí, sí, sí. No, sí, es que en el norte no podías hacer nada. Me gustaría ver... Sí, ya lo has hecho muy bien, eh. Me gustaría ver una batalla aquí. Porque ves muy bien a la montaña que no podía hacer nada. La batalla está del sur de Zaragoza, tío. ¿Cuánto lleva durando? Sí, sí, esa es la que digo que... Los hombres que están luchando ahí son mis héroes, eh. Y fíjate, le queda dos mil días a la batalla, eh. Ah, no, hablo de 700. Vale, estoy olvidando. ¿Qué es esto? Mira, te estoy destruyendo con boys, al menos, yo que sé. A ver si te judo un poco el comercio. Falta en recursos y te peto el culo, por ejemplo. Esos barcos hundidos han sido... Culpa. Vale, vale. Bueno, bueno. Vamos, Italia. El problema que he tenido ya fue la industria en todo momento. ¿Qué? Claro, claro, tú la industria mal. Vamos, irás perdiendo cada vez más. ¿Tú tienes la skin de soldados o...? ¿La skin de soldados? Sí, ¿qué decir? Eh, irán skins de tanques y de cruceros, eh. No, pero digo que también se puede poner lo de... Eh, lo de símbolos de la OTAN. Ah, pues eso me lo gusta, no sé. O sea, tienes tropas de Enzaragoza, tío, listas para ver. Será posible, tío. Tío, no sé. Tío, tiene los putos fascistas italianos. Zaragoza, sí. Ah, tú me... No, rima, pero... No, rima, pero me la suda. Y es que lo mejor es que la batalla esa del Sur de Zaragoza es que aún me sale que la voy a ganar Claro, es que te imaginas que hubieran acabado Es que no, no tiene ningún sentido, pero bueno, oye No me voy a quejar Imagínate que hubieran acabado cuando debían Sí, 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 o sea Ya estoy muy cambiado Pero hoy coño se habrá Es colinas y tal Pues algo así Hacia el más extremo de la otra unidad Estamos empatados de tropas Que claro, tú tienes las de los italianos y las de los alemanes Y me has apetado la de huésped Y tú los tanques rusos, eh, no te quejes Que si no están haciendo nada No, 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 hombre, los alemanes se están suicidando Todo el rato en Granada Los italianos ahora parece que sí que me están haciendo ayuda Sí, ahí ya no, tú Buen trabajo Al uño parece que está Estoy hasta la polla Si los alemanes se han encenegado en atacar al mismo sitio Sí, sí, no Y es que además pierden una batalla y vuelven a atacar Y yo, bueno, pues... Muchas gracias Sí Y que sale... Problemas... Problemas... ¿Qué les voy a hacer? Bueno Bueno Me sale aquí un modificador del gobierno Y eso la verdad es que no sé muy bien qué Eso no lo toques ¿Me das caso? Sí, bueno, igual no debería hacerte caso Es caca, no lo toques, no se te ocurra Vale, es que es algo bueno, ¿no? Ah, no sé No, la verdad que... De Aragón, tío Es que me centro en esa zona Digo, guau, pillo rápido Aragón O sea, pillo Zaragoza toda pastilla Lo único con el... La idea está o... La idea es que... Yo creo que no has jugado mal Que decir Ha jugado como una idea, pero bueno Claro, pillo a Zaragoza rápidamente Lo unía con el País Vasco Y ya te empezaba a plantar cal en Madrid Era la idea Que pensé que encima te ibas a centrar más en Granada y tal Y bueno Pues un puto de... Yo me he centrado donde he podido Porque... Me he centrado tan separado Acima me faltan unidades de montaña a punta parte Claro, porque la escena barra y eso también serían de montaña Aunque bueno, a mí me han... Hay alguna por ahí también que me ha aguantado un montón No sé, en tan cómoda quizás Es que no sé, hay cosas como Una batalla cerca de Madrid 14 visiones a 6 Vale, que están igualadas Y está igualada la batalla No sé Cada cosa por ahí Pero bueno Nos ha servido para ver un poco la garrafa Sí, ¿no? Sí, para probar Y además He hecho me todo time Para comprender que un MP del Joy 3 o Joy 4 O el que quieras Puede ser... Eterna Muy larga, ¿eh? Porque fíjate cuántas horas llevamos ya Llevamos una cuenta de aquí Llevamos 4 horas Y... He avanzado dos meses Dos meses realmente Porque... Claro Vaya, ahora encima vas a pillar provincias por ahí Bueno Y es que es eso Ahora tú te adelantas y me tomas territorio Y yo para querer recuperarlo Me tengo que pegar la puta vida ¿Sabes? No sé No, yo sí que sé Yo sí que sé Lo mío son tropas de la franja Gente que le gusta defender a su patria Lo tuyo es mal Pues... No vamos a engañar ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí, sí En serio he entrado, tío Le estaba atacando y se ha parado No me jodas Pues nada ¿Cuál dice tal? Nada, nada Tú a lo tuyo Hace... No te preocupes Que ya hablo Sobre Tú la verdad que es muy espectacular Ver a los aviones ahí Hacer de las suyas Sí, sí, sí Pero es eso que no sé Yo veo que se están disparando Pero realmente Hacen algo realmente No lo sé No lo sé Yo qué sé Hay batallas por ahí A ver A ver Ah, hostia Uy, 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 uy Esto no me había fijado Al final me ha roto el cerco ese que tenía ahí en... En la zona de Madrid Te juro que no me había fijado Ha debido a pasar ahora mismo Pues te juro que no me había fijado Y... Se ha debido a pasar ahora mismo En todos modos Joder, yo contaba con aniquilarte las trupas esas de... Las que estaban rodeadas, pero... Tensión gluteal Se ha alivio mucho ahí, sí Estamos hundiéndole más con boys Más cowboys Cowboys Hala, boquete aquí Venga La madre que te he hecho, cabrón Ya está ¿El qué? ¿El qué? Nada, nada Ah, vale Pensaba que me lo habías hecho tú a mí Vale, vale Y era para recuperar Alquibí ¿Sabes por qué voy ganando realmente la guerra? ¿Por qué? Estoy con Andalucía ¿Y qué? Pues... Ahí hay mucha manoeuvre Mucho... Salud dispuesto a morir por su patria Y... Díaz, que te fijas... Luchando a la república Quieres decir, ¿no? Eh... A ver... Por el bien de su país Sí, sí... No tanto por su país Sino por el bien de su país Algo un poco raro Eh... ¿Te has fijado arriba donde pone Estamos en guerra? ¿Hm? Y miras las bajas Tú tienes 30.000 bajas Y yo 10.000 ¿Sí? Tal cual te lo digo Sí, 29.000 Claro, porque tú me has exterminado a los soldados No entiendo Bueno, no sé Ah, pero... Ah... Yo pensé... No, pero no creo, no Eso es... Supongo que se refiere a eso Lo bajas de... Batallas Batallas No, pues será, será Supongo Ay, en fin Mi fracaso se llama Aragón Lo que me gusta traer aquí Tropas de montaña No sé, tú veo Yo estoy todo el rato Me faltan dos divisiones Esto Si tuviera dos divisiones más Esto lo ganaba Pero si tú Sí, sí, estoy igual Si ha podido tener Aragón Desde el principio Joder, si estarían Los nudos Tío, pero en serio Oh, es que es horrible Es que igual ir ganando batallas Si van a durar 954 días Sí, es 5 de octubre No sé, es un poco raro A ver si que llegamos unos meses No sé, si Bueno Es que es Modificación Pues nada Creo que ya Ya hemos subido de tiempo Por este capítulo Y nada Creo que toca concluir a ti Eh Si Creo que Pero pues Hasta luego